We are going to share the things that we were doing, ¿ok? So, we were talking about this part, give me a second, ¿ok? We were in this part, estamos en esta parte de acá, muchachos. Entonces, la pregunta era, ¿tu mamá cocina todos los días? Das porque estamos hablando de ella, ¿no? Does your mom cook every day? Sí, ella cocina todos los días. Yes, she cooks. Ponemos la S porque estamos hablando de la persona. Negative, no, she doesn't. Me preguntó, ¿con das? ¿Con das? Respondió, ¿con das? Me digo, ¿con das? Eso es básicamente, muchachos, esos son básicamente los dos temas principales del primero y del segundo nivel. Se les puede olvidar la presentación personal cualquiera, pero estos son fundamentales para el inglés en general, no por los niveles, sino para que ustedes lo vayan uniendo con los temas que vamos a ver, ese nivel. Nos vamos a enfocar más, digamos, ya mañana y los otros temas, bueno, estaremos viendo otros temas y al final hacemos un repaso y los unimos con estos dos, ¿vale? Así que si de pronto quedó alguna duda, pues después haremos otro repaso, pero sí me interesa que quede más o menos claro. Entonces, recuerden que siempre que quieran hacer una pregunta, siempre inténtenlo hacer en español. Por ejemplo, si ustedes me quieren decir, estás viviendo en Vélez, estás viendo televisión, estás haciendo aseo, siempre que el verbo en español suene en andoendo, estás viviendo, trabajando, es presente continuo. Es decir, que vamos a preguntar con el LAR o con el IS y le vamos a poner una ING al verbo, ¿ok? Si la pregunta es, ¿estás...? Odenme, sí, otro verbo que no hemos visto. ¿Quién se acuerda cómo era barrer o trapear? ¿No? Ok. Sweep. Sweep, barrer. Si ustedes me quieren decir, estás barriendo, se dice, bueno, barriendo, andoendo, quiere decir que es con presente continuo. Es decir, que sería con el ARE YOU. Entonces, ARE YOU... Sweeping... Digamos, your house. Estás barriendo tu casa. Pero si la pregunta es, ¿tú barres tu casa? Ya no barriendo, sino tú barres. Siempre que el verbo suene como, tú vives, bailas, ya no suene con bailando, andoendo, sino que el verbo suena así, tú estudias, tú vives. Es con presente simple. Es decir, que preguntamos con DO o con DAS. En este caso, con DO. Si la pregunta es, ¿tú barres tu casa? Me dicen, do you sleep your house? Listo. Ahora, si la pregunta es, ¿está Erika trabajando? ¿Cómo sería? ¿Está Erika trabajando? ¿Cómo sería esa? ¿Trabajando? Sería, is... 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 Erika... Sí. Is... Erika... Working... Working... Is... Erika... Work... Ajá, y le ponemos la ing para que suene working. ¿Está Erika? Sí, working, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento, agreguemos un complemento, in this moment. Pero si la pregunta es, ¿cómo Erika trabaja? Vea que ya no suena trabajando, sino Erika trabaja todos los días. Ustedes dicen, ah, bueno, ya no es presente continuo. Es presente simple. Es decir, que preguntamos con DO o DAS. En este caso, sería con DAS porque estamos hablando de... DAS. Entonces sería... DAS. DAS work. Erika. OK. DAS. Erika work. Erika work. Listo, todos los días. Every day. Eso. Every day. Exacto. Nada más. Entonces digamos que estamos en la evaluación final. Digamos. Y yo les pregunto, are you sweeping your house? Que aquí me faltó una R. ¿Estás barriendo tu casa? Si les pregunto con ING, me responden con ING. Entonces me dicen, sí, estoy barriendo mi casa. Y es, I am sweeping my house. No, no estoy barriendo mi casa. No, I am not sweeping my house. Listo. But now, if the question is in simple present. Si la pregunta es en presente simple. ¿Tú barres tu casa? Afirmativa. Yes. ¿Cómo sería ahí? Yes. I am. Aquí ya no utilizamos ni el am, na. Ese am solo es cuando les pregunto con ING. Que sería solo yo barro. Ah. I. Ajá. Eh. Me. Your house. En este caso sería my house. Mi casa, ¿cierto? My house. Negative. ¿Cómo diríamos no, yo no barro? Si les pregunto con do, ¿cómo sería? No. No. Sí. I don't. Ya, aquí me pregunto con do. No. I don't. I don't sweep my house. My house. That's good. Eso es lo principal que deben tener en cuenta. Ahora, estos dos muchachos que ustedes tengan en cuenta. Si van a preguntar con, ¿estás trabajando, viviendo? Tiene que ser presente continuo. Es decir, va con el AR y el ING. Si les pregunto, tú vives, tú rumeas, tú bailas, tú lo que sea. Do you dance? Do you drink? Do you. Eso es todo. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Ya estaré haciendo un poco más de recuerdo de lo que estamos en los tiempos anteriores? ¿Ya un poco mejor? Yes. Yes, teacher. Ok, good. Eso siempre pasa. Y cada vez que hagamos otro repaso, cada vez que después hagamos este repaso, con los otros tiempos se van a acordar mucho más. Estos tiempos, normalmente hay profesores que se enfocan mucho en enseñar vocabulario. Pero sinceramente, el vocabulario es la cosa más desagradecida de todas. El vocabulario, ahorita les pregunté, ¿cómo era barrer? O mop, o trapear. Hay cosas que se olviden. Pero estas estructuras les van a quedar acá en la mente. Yo siempre les digo, siempre les hago el ejemplo de que yo llevo mucho tiempo sin practicar francés. Muchísimo tiempo y se me ha olvidado muchísimo vocabulario. Pero yo tengo todas esas estructuras en mi mente. Entonces, si tengo una conversación con alguien, ya puedo armar mi frase. Si yo quiero decir, yo quiero trabajar en Belize. I want to work in Belize. Yo voy a trabajar. Bueno, en francés sería, je vais a practiquer, je vais a travailler. Oye, porque tengo todas las estructuras en mi mente, ¿vale? Entonces, por eso nos vamos a enfocar en esa parte de estructuras que nos va a ayudar a hablar muchísimo, ¿vale? Entonces, mientras tanto, muchachos, vamos a dejar esta parte acá. Como les digo, si hay alguien que de pronto quedó en alguna duda, no pasa nada. Después haremos otro repaso. Y ya mañana empezaremos un tema nuevo, ¿vale? Entonces, me interesa mucho, muchachos, que participen en clase. Que si tienen alguna duda, me pregunten. Que si quieren decir otro ejemplo, hacemos otro ejemplo. Ahí ya se quede todo muy bien y vamos practicando en clase, ¿vale? Listo, muchachos, pues los dejo porque ya ahorita tengo otra clase. Eso es ya todo, muchachos. That's all for today and then see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye, see you. Bye-bye, teacher. Bye-bye, see you. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. See you tomorrow. Bye-bye.